Suena el silbato del juez y comienza la segunda mitad Lorenzo Farabelli, Marco Cáceres Recibe el pase en el área Lucas Bernardi, Figueroa Marco Cáceres Lucas Bernardi, gran corte, intercepta ya en el balón Maxi Rodríguez, está adelantado Pelotazo largo de la arquera Barrientas Romagnoli Diego Mateo Entramos en el último tramo del partido y seguimos sin goles Maxi Rodríguez Atención, puede terminar en gol El remate pegó en el palo Barrientas San Lorenzo mantiene la posesión, pero está lejos del área rival A Isaac y lateral Todavía ninguno pudo abrir el marcador Figueroa Maxi Rodríguez Impresionante disparo De forma tan mala de resolver Pusieron contra las cuerdas al rival Generando muchas situaciones claras de gol en estos últimos minutos Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades Porque sabemos que goles cerrados son goles en contra Blandi Saca el pelotazo largo Lorenzo Farabelli Maxi Rodríguez Lindo pase A ver qué hace Aguantará Atención, puede convertir Así definió Allí está el gol, amigos Y Dígame Le gustó el gol, mi querido Fernando Maxi Rodríguez Maxi Rodríguez Intuyó dónde tenía que esperar el pase de su compañero Y fue justo ahí Se conocen de memoria Acá es donde se nota el trabajo durante la semana Maxi Rodríguez m ¡Gracias! El partido está 1 a 0 Pierden 1 a 0 Pero todavía queda tiempo para marcar goles Y por qué no Hasta para dar vuelta al marcador Abre el fuego y lateraliza el ataque Víctor Figueroa Barrientos ¡Glandi! ¡Cauteruccio! ¡Esta puede ser! ¡Cómo lo perdonaron! ¡Se salvaron! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Diego Matea! ¡Maxi Rodríguez! ¡Trava! ¡Presiona! ¡Y recupera el balón! ¡Solo quedan 15 minutos de partida! ¡Arrientas! ¡Romagnoli! ¡Martín Cauteruccio! ¡Es un fierazo de Comunal! ¡Diego Matea! ¡Lucas Bernardi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maxi Rodríguez! ¡Así está! ¡Recibe un pase fantástico! ¡Debió haber sido el 2 a 0! ¡Cómo se salvaron! Si les llegan a meter el segundo El partido se habría complicado Por esta Por muy poquita Casi mete otro gol Es una pesadilla para cualquier defensor No saben si salirle o no Y eso lo aprovechan sus compañeros Martín Cauteruccio Martín Cauteruccio Romagnoli Cito Romagnoli Romagnoli ¡Ahí está! ¡Hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo! ¡Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro! ¡Una corrida perfecta! ¡Lástima que falló en la definición! ¡El tiempo sigue pasando! ¡Están a segundo! ¡Están a segundo de quedarse con el triunfo ¡Agónico final! ¡Martín Cauteruccio! ¡El árbitro mirando su cronómetro! ¡Lorenzo Parabelli! ¡Atención con el disparo ¡Ahí va! ¡Escuro! ¡Pensé que terminaba en gol! ¡Amigos! ¡Se acabó! ¡Se terminó! ¡Final del partido! ¡Ganaron por la mínima diferencia! ¡Fue muy justito! Y eso se lo deben seguramente a la defensa Que tuvo un trabajo espectacular La verdad Fue un partidazo Ninguno especuló con el resultado Los dos equipos dieron todo para ganar Así da gusto ver fútbol Mariano ¡Pensé que empiez son brillante Charly Musión ¡Pensé que empiezan por la nera! ¡Pensé que empiezan por el tend Clint春! ¡Ganaron por un mes ¡Pensé que empiezan por el tonto ¡Pensé que empiezan por ser brillante! ¡Si por unas comidas fieles y ¡Pensé que empiezan por hacerlo! ¡Ganaron por la oportunidad! ¡Pensé que empiezan por hacer ese destino! ¡� UAE! ¡Es la primera vez de la launch!